En un ambiente de cordialidad y amistad que caracteriza al diálogo entre Costa Rica y Panamá, las autoridades municipales de Cotobrús y de la Municipalidad Panameña de Renacimiento, los institutos geográficos y las autoridades policiales de ambos países se reunieron con el apoyo de ambos ministerios de Relaciones Exteriores para realizar una inspección ocular en el cantón de Cotobrús ante las denuncias recibidas la semana anterior sobre la aparente remoción de mojones o hitos fronterizos. Durante el encuentro bilateral y la visita a la zona, se pudo constatar que los hitos fronterizos habían sido removidos con el paso del tiempo, por las inclemencias del clima y, en algunos casos, por errores humanos involuntarios durante el mantenimiento de los caminos aledaños. En aras de dar pronta respuesta a la situación, las autoridades costarricenses se comprometieron a tomar las medidas correctivas de replanteamiento, que estarán a cargo de la Municipalidad de Cotobrús. Las autoridades y expertos emitirán un informe técnico en relación con los elementos factuales constatados durante la visita. Ambas delegaciones destacaron la importancia de continuar fortaleciendo la institucionalidad binacional que existe entre ambos países y convocar a la brevedad a la Comisión Mixta Permanente de Límites entre Costa Rica y Panamá, que permitirá dar seguimiento a las actuaciones programadas y contribuir como espacio de diálogo a garantizar el buen relacionamiento entre ambas autoridades nacionales y los habitantes de la zona fronteriza.